Y pasando a la compañera de Galilea, estamos hablando de Andrea Legarreta. Ella le contestó a todos aquellos que aseguran que su separación con Erick Rubin pues es que es pura publicidad, que no lo creen, porque recientemente, a pesar de que ya habían anunciado su separación, se fueron de vacaciones, pues los cuatro muy juntitos en familia, vean lo que responden. Andrea Legarreta retomó sus actividades laborales tras unas vacaciones en familia. La conductora compartió cómo disfrutaron este viaje. No sé si merecidas, pero necesarias. Sí, la verdad, muy bien, muy felices. Es de lo que más amo hacer, viajar, ya se los he dicho muchas veces. Y la verdad es que hacemos un muy buen equipo, como que los cuatro hacemos un buen equipo para viajar. No es fácil, ¿no? La gente dice, ay, sí, pero la verdad es que son cuatro pensamientos, cuatro ideas, cuatro gustos, aunque seamos familia, pero nosotros, para nosotros sí lo es. O sea, la verdad es que sí, somos un buen equipo de viaje y lo disfrutamos mucho. A pesar de estar en pleno proceso de divorcio, Erick Rubín y Andrea mantienen una excelente relación, sin llevar este difícil momento a los juzgados. Yo creo que esta sorpresa de la sociedad o de un sector, porque no es todos, de un sector de la sociedad, esta sorpresa de ver que hay una buena relación, que es real lo que estás diciendo, nos estamos separando como pareja, pero no como familia, con respeto, con amor. O sea, la realidad es que el que no lo puedan ver y no lo puedan siquiera imaginar, habla de una triste realidad en una parte grande de la sociedad, en donde, ¿en qué piensan? En violencia, en gritos, en demandas, en malos tratos, en ofensas, en una batalla, en pleitos. Pero sí existe, ojalá que dejara de ser una sorpresa para muchos y que las personas empezáramos a tratarnos como eso, como seres humanos, como personas sin guerras, con respeto. Algunos incluso aseguraron se trataba de pura publicidad. ¡Ay, esto es un teatro! ¡Ay, ridículo! ¡Ay, te digo la verdad! A estas alturas ya sí piensan, si entienden, si no entienden, si comprenden, si no comprenden, si les quita el sueño, si no les quita el sueño. Ese no es mi asunto. Hay asuntos verdaderamente importantes, fuertes. Imagínate que nosotros estamos en esta carrera desde que somos niños. Entonces, ya estar haciendo este tipo de numeritos por publicidad. Te digo la verdad, yo creo que debería de empezar a haber un movimiento en redes sociales en donde la gente que ofende, insulta, agrede, eso, pum, bloqueado, pum, bloqueado. Y que la gente se le quite ya la costumbre, la mala costumbre de meterse a ofender a personas. Para nosotros, hoy por hoy, nuestra situación es ver qué sucede a través de esta decisión con nosotros como pareja para tener la certeza de qué es lo que va a pasar después. Esas palabras son clarísimas. Ahora, yo creo que una Andrea Lejarreta no necesita publicidad. Tiene años y años aparentemente... Claro, y es lo que yo creo. Yo sí le creo a ella que no necesita publicidad porque tiene una exposición diaria en un matutino muy importante. Ahora, respecto a esta situación de la modalidad, de la cordialidad en una separación, a mí sí me sorprende, qué bueno que ellos lo logren. Y también quisiera que cuando ambos, si es que esto no se resuelve y llegara cada quien a hacer su vida, se sigan llevando igual de bien. Y si no, pues últimamente no es mi asunto. Oye, y ahora, además, ¿qué nos importa? Es vida de Andrea y Eric. Ellos amablemente lo quisieron compartir, pero si quieren ir de vacaciones, es su bronca. Ella me parece una persona encantadora y el cuate me parece un tipo deprimente. Ah, no, bueno, sí, pero sí nos importa porque hacemos espectáculos. Bueno, yo digo, no es un asunto, pero... Pero qué complicado, aparte de estarte divorciando, aparte de tener que explicarle a los medios y todavía sufrir el odio de tanta gente a través de las redes sociales que nada les gusta, que nada les embona y que hay mucha frustración y mucho odio en las redes sociales. Que si andan, ¿por qué andan? Si no andan, ¿por qué no andan? O sea... Ahora, mira, en promoción, en cuanto a que si estrategia de promoción, pues le jugaría en contra porque es una imagen... Se tiene entendido imagen familiar y entonces se le podrían caer contratos que no nos hemos enterado de eso. Segundo, al final de la nota, ella es muy clara. Ella dice, estamos pasando por un proceso de separación. ¿Qué venga después? No de divorcio, de separación. Sí, así es. ¿Qué venga después en este experimento que estamos haciendo? Podría ser... O sea, el hecho de separarse no es divorciarse. Podrían estar separados ahorita cada quien retomando y valorando y después ya. Lo ha dicho, o sea, como que lo deja abierto, lo deja abierto a que podían regresar o reconciliarse o limar asperezas. Por ahora no están juntos. Eso no quiere decir tampoco que no puedan viajar porque pues lo dices que no tenemos las pruebas para lo contrario, ¿no? Que se llevan bien. Que algunos no lo entendamos, nos parezca extraño, pues es asunto de nosotros y resuélvelo tú con tus criterios, tu aprendizaje, porque yo la verdad, cuando me he separado de alguien, no lo quiero volver a ver claro. Nunca he tenido hijos con ese alguien. Es que justamente no sabemos qué tanto padeció en el interior, pero puede ser que se va desgastando esta manzanita y dicen, ¿sabes qué? Ya mejor no, cada quien, pero desde esta parte antes de los pleitos. Y este es un gran ejercicio también que Andrea deja ver de que desde el amor, sí es muy difícil decir, te separas desde el amor, pero sí desde el amor, por lo menos a las hijas, puedes convivir con el padre de tus hijas y llevar una relación cordial. Está padre.